RUTAS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Presentación. El interés del CONADIS no es sólo fomentar el acceso a la justicia desde el ámbito institucional, sino también el trabajo hacia las personas con discapacidad y sus familias, logrando tener una orientación clara cuando sus derechos han sido vulnerados y así poder tener un acercamiento con las diferentes instancias donde deben ser atendidas sus necesidades con efectividad y afectividad, dando la priorización en su atención. El acceso a la justicia es vital para todos los ciudadanos, pero en el caso de las personas con discapacidad, muchas veces los casos de discriminación han provocado graves situaciones en la cual se debe precautelar el respeto de sus derechos y su defensa sin ser discriminados por su condición. Agradecemos a todas las instituciones con sus autoridades y delegados para que este instrumento llegue a todos los ciudadanos que puedan hacer uso del mismo de manera ética y honesta. El CONADIS siempre estará pendiente de las necesidades de las personas con discapacidades y de fomentar una información clara, precisa y accesible. Javier Torres, presidente del CONADIS. Rutas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Las rutas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad han sido elaboradas en virtud del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, suscrito el 17 de agosto de 2017, el mismo que tiene por objeto coordinar, garantizar y desarrollar en conjunto la promoción, protección, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador. Este documento se ha construido a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. Tienen como objeto garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad para que conozcan y exijan sus derechos. Están estructuradas en base al siguiente contenido. 1. Cuando los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados. 2. Los servicios del sistema de justicia, mediante los cuales se garantiza la protección y el ejercicio de sus derechos y 3. Los derechos y vulneraciones más frecuentes por materia como son salud, educación, accesibilidad y movilidad, materia penal y familiar y protección social. Estas rutas constituyen un mecanismo para generar la posibilidad real de toda persona independientemente de su condición o situación personal de hacer uso del sistema de justicia para evitar que se desconozcan sus derechos y puedan ser víctimas de diversas formas de discriminación. La igualdad de acceso al servicio de justicia es una obligación del Estado y una convicción del Consejo de la Judicatura. Felicitamos al CONADIS y ratificamos nuestro compromiso de un trabajo coordinado en favor de las personas con discapacidad. Gustavo Jalk Robben, presidente del Consejo de la Judicatura. Cuando tus derechos son vulnerados. Si necesitas. ¿Dónde acudir? ¿Qué se debe hacer? Documentos que se deben presentar. Si necesitas. Reclamar y demandar la mala calidad de los servicios públicos y privados. Como por ejemplo, cuando una persona se siente perjudicada por el cobro de tarifas en los servicios públicos. O cuando funcionarios de alguna empresa o institución pública no le brinda una atención respetuosa o se le niega un derecho. Realizar una petición por motivos de vulneración de sus derechos. Ser asistido sobre las acciones constitucionales. Acciones de protección. AVEAS Corpus. AVEAS Data. Acceso a la información pública. Acción por incumplimiento. ¿Dónde acudir? A las 35 dependencias de la Defensoría del Pueblo distribuidas a nivel nacional. www.dpe.gov.es. A las 23 oficinas territoriales del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. CONADIS. www.consejodiscapacidades.gov.es. A los 221 consejos cantonales de protección de derechos distribuidos en todos los cantones a nivel nacional. Se deberá acudir a una sola institución. ¿Qué se debe hacer? 1. Acudir personalmente y presentar tu petición en forma verbal o escrita ante un funcionario de la institución con su firma de responsabilidad. 2. Si no sabes firmar, bastará la impresión de la huella digital y el registro de la cédula de ciudadanía o pasaporte. 3. A falta de la cédula de ciudadanía, servirá la de un testigo que declare conocer a la persona que formule la petición. Si es posible, adjunta al reclamo copias de los principales documentos relacionados con la petición. Documentos que se deben presentar. Petición, formulario donde esté disponible e indicar tus nombres y apellidos y los datos de la persona o institución contra la cual formulas la queja. 4. Las circunstancias en las cuales se produjo la violación del derecho. 5. De ser posible, los documentos que prueben la negación de la petición. Original y copia del carné de discapacidad. Original y copia de la cédula. 6. Cuando tus derechos son vulnerados. Si necesitas asesoramiento jurídico y psicosocial sobre temas legales, sociales y psicológicos. ¿Dónde acudir? Oficinas de atención a la ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El horario de atención es de 8 y 30 a 17 horas 30 de lunes a viernes. Las oficinas de atención a la ciudadanía se encuentran en cada capital provincial. Las coordinaciones zonales se encuentran en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Cotopaxi, Manaví, Los Ríos, Azuay, Loja y Guayas. ¿Qué se debe hacer? 1. Acudir personalmente a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y exponer tu caso a alguno o alguna de los funcionarios. 2. También puedes redactar un oficio o carta dirigido al ministro o ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, exponiendo tu caso. Ingresar el oficio en las oficinas del Ministerio de Justicia. 3. Otra alternativa es comunicarse telefónicamente con la Dirección de Relación con la Ciudadanía en Quito o con las oficinas de Atención a la Ciudadanía para recibir la respectiva asesoría a través de este medio. 4. O realizar tu petición a través del Sistema de Contacto Ciudadano. 5. Link de Ingreso H-T-T-P-S 2. Slash Slash Aplicaciones Punto AdministracionPublica.gov.es Documentos que se deben presentar Original y copia de la Cédula de Ciudadanía Original y copia del Carné de Discapacidad Cuando tus derechos son vulnerados Si necesitas Atención especializada en psicología y trabajo social por razones de violencia ¿Dónde acudir? Acudir personalmente a los servicios especializados de Protección Especial, CPE del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Existen 43 oficinas a nivel nacional Página web HTTP 2. Slash Slash www.justicia.gov.es ¿Qué se debe hacer? 1. Acudir personalmente a la Dirección de Relación con la Ciudadanía o a las Oficinas de Servicio Especializado de Protección Especial, CPE del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 2. Puedes también redactar un oficio o carta por escrito Pidiendo ser atendido Debes luego ingresar el pedido en la Dirección de Relación con la Ciudadanía o en las Oficinas de Servicio Especializado de Protección Especial del Ministerio de Justicia Documentos que se debe presentar Original y copia de la Cédula de Ciudadanía Original y copia del Carné de Discapacidad Pedido por escrito dirigido al Ministro o Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Exponiendo su caso Si necesitas Protección en casos de amenaza o violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes para que se dispongan medidas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado ¿Dónde acudir? Acudir al Consejo Cantonal de Protección de Derechos o a la Junta Cantonal de Protección de Derechos cercana a tu domicilio ¿Qué se debe hacer? Realizar denuncia verbal o por escrito en la que se señalará Los nombres, apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en la que comparece La identificación más detallada posible de la persona afectada, niño, niña o adolescente La identificación detallada de la persona o institución denunciada, las circunstancias del hecho denunciado con indicación del derecho afectado Documentos que se debe presentar Original y copia de la cédula de ciudadanía de la persona que denuncia Original y copia de la cédula de ciudadanía del niño, niña o adolescente afectado Si no tiene, igual puede realizar la denuncia Carnet de discapacidad del niño, niña o adolescente afectado Quejas y denuncias contra los operadores de justicia, servidores de la función judicial y profesionales del derecho Abogados Si necesitas ¿A dónde acudir? ¿Qué se debe hacer? Documentos que se deben presentar Si necesitas Ingresar quejas o denuncias En contra de los servidores de la función judicial Esto es, jueces, fiscales, defensores públicos, servidores judiciales y administrativos de la función judicial Así como y profesionales del derecho Abogados en libre ejercicio de su profesión Que hayan cometido faltas en el desempeño de sus funciones como Inobservancia de las leyes Reglas del debido proceso Y principios como la debida diligencia Responsabilidad Imparcialidad Transparencia Independencia Gratuidad Celeridad Buena fe Verdad procesal Atención preferente Entre otros Inaplicación de principios y valores éticos Que deben observarse en el ejercicio de las funciones de los servidores de la función judicial Como el respeto Servicio Integridad Colaboración Compromiso ¿A dónde acudir? Consejo de la Judicatura Planta Central en Quito Dirección 12 de Octubre N24 563 Y Francisco Salazar Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura Correspondiente al lugar de su domicilio Página web www.funcionjudicial.gov.es ¿Qué se debe hacer? Ingresar por ventanilla La respectiva queja o denuncia Dirigida al director provincial en la unidad de control disciplinario La denuncia debe contener Nombres y apellidos del afectado Identificación del o la persona denunciada Con la indicación de la unidad o dependencia judicial en la que presta sus servicios En los casos de denuncias en contra de los servidores de la función judicial O dirección de la oficina en el caso de los abogados en libre ejercicio de la profesión Resumen de los hechos denunciados Pruebas de los hechos denunciados Señalamiento de dirección electrónica a donde les llegarán las notificaciones y número telefónico Documentos que se deben presentar Denuncia o queja por escrito Original y copia de la cédula de ciudadanía Original y copia del carné de discapacidad Servicios del sistema de justicia Dependencias judiciales Unidades judiciales Si necesitas A donde acudir Que se debe hacer Documentos que se deben presentar Si necesitas Interponer juicios relacionados a la administración pública Interponer juicios relacionados con el cobro de impuestos y tributos Interponer juicios relacionados con actos de agresión contra las personas y violación a la propiedad privada Bienes públicos y contra la naturaleza Interponer juicios relacionados con los hechos y actos de violencia y las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar Interponer juicios relacionados con reconocimientos de paternidad, fijación de pensiones alimenticias y otros afines Interponer juicios relacionados con temas laborales como despido intempestivo, visto bueno, desahucio, pago de haberes y otros afines A donde acudir Tribunal distrital de lo contencioso administrativo Tribunal distrital de lo contencioso tributario Unidad judicial de garantías penales Unidad judicial de violencia contra la mujer y la familia Unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia Unidad judicial de trabajo ¿Qué se debe hacer? Ingresar la demanda por ventanilla, la cual debe estar suscrita por su abogado patrocinador Documentos que se deben presentar Demanda por escrito Copia de cédula de identidad Copia del carné de discapacidad Los demás documentos que le indique su abogado Servicio del sistema de justicia Dependencias judiciales Unidades judiciales Si necesitas Interponer juicios relacionados con patrimonio Incumplimiento de contratos mercantiles Pagarés Letras de cambio Y otros afines Interponer juicios relacionados con trámites de arrendamiento Litigios entre condóminos Y otros afines Interponer juicios relacionados A contravenciones de tránsito Como Choques de vehículos Muerte o lesiones de los ocupantes Entre otros Interponer demandas y juicios relacionados Con siniestros de tránsito Interponer juicios de adolescentes En conflicto con la ley penal Funcionan en provincias o cantones En donde no existen unidades especializadas Atienden todos los casos anteriores ¿A dónde acudir? Unidad judicial de lo civil y mercantil Unidad judicial de inquilinato y relaciones vecinales Unidad judicial de delitos y contravenciones flagrantes Unidad judicial de tránsito Unidad judicial de adolescentes y infractores Unidades judiciales multicompetentes Unidad judicial multicompetentes Si deseas conocer las direcciones más cercanas a su domicilio Por favor revisar la siguiente página www.funcionjudicial.gov.es ¿Qué se debe hacer? Ingresar la demanda por ventanilla La cual debe estar suscrita por su abogado patrocinador Documentos que se deben presentar Demanda por escrito Copia de la cédula de identidad Copia del carné de discapacidad Los demás documentos que le indique su abogado Defensoría pública Si necesitas Ser asistido sobre las acciones constitucionales Acciones de protección AVEAS Corpus AVEAS Data Acceso a la información pública Acción por incumplimiento Defensa y asesoría legal gratuita En procesos judiciales En casos de Negación de derechos a grupos de atención prioritaria Personas con discapacidad Niñez Adolescencia Mujeres embarazadas Personas adultas mayores Personas con enfermedades catastróficas Otros grupos que pueden acceder a la defensa Y asesoría legal gratuita En procesos judiciales Personas de pueblos y nacionalidades Personas LGBTI Personas en movilidad humana y refugio ¿A dónde acudir? Defensoría pública Defensorías públicas móviles Ubicadas en barrios urbanos marginales Y parroquias rurales del país www.defensoría.gov.es Consultorios jurídicos gratuitos Como los de las facultades de jurisprudencia Derecho O ciencias jurídicas de las universidades Debidamente acreditados por la Defensoría Pública www.defensoría.gov.es ¿Qué se debe hacer? Solicitar un turno Para ser atendido por un abogado especializado Para solicitar asesoría También puedes llamar a los números 151 O al 1-800-33-3367 Documentos que se deben presentar Original y copia a color de la cédula Original y copia del carné de discapacidad Papeleta de votación En el caso de haber ejercido el derecho Al voto facultativo Fiscalía General del Estado Si necesitas Denunciar la existencia de una infracción o delito En casos penales como Robos Hurtos Asaltos Violaciones Actos de odio Violencia Afectación a la propiedad privada Denuncias de asociación ilícita Falsificación de documentos Usurpación de identidad Fraudes Entre otros Solicitar protección de víctimas Y testigos ¿A dónde acudir? Fiscalía General del Estado Fiscalía Provincial Del lugar de tu domicilio Existen fiscalías en las capitales provinciales De las 24 provincias del país Página web www.fiscalia.gov.es ¿Qué se debe hacer? Solicitar un turno Para efectuar la denuncia De forma verbal Por ejemplo en el caso de un asalto Si la denuncia es por escrito Se debe contar con la asesoría De un abogado Documentos que se deben presentar Original y copia a color De la cédula de identidad Original y copia del carné de discapacidad Métodos alternativos de solución de conflictos Servicios de mediación Si necesitas Solucionar un conflicto Sobre el cual se puede llegar a acuerdos Entre las partes Las personas interesadas serán asistidas Por un mediador Quien a través del diálogo Y compromisos justos Que procurará un acuerdo voluntario ¿Qué casos pueden resolverse con la mediación? 1. Familia Pensiones alimenticias Aumento o disminución Régimen de visita Tenencia de los menores de edad Ayuda prenatal Alimentos de mujer embarazada A dónde acudir Centros de mediación De la función judicial Servicios de mediación A través de los centros de mediación Debidamente registrados Así como los acreditados Por el Consejo de la Judicatura Página web www.funcionjudicial.gov.es Defensoría pública www.defensoría pública.gov.es Defensoría del pueblo ¿Qué se debe hacer? Existen dos vías para acceder a este servicio Estas son 1. Que acudan las personas interesadas Al centro de mediación Y soliciten el servicio 2. De encontrarse el conflicto En conocimiento de un juez El mismo podrá ser derivado A los centros de mediación Por mutuo acuerdo Entre los interesados Siempre y cuando Verse sobre materia En la cual Se puedan llegar a acuerdos Documentos que se deben presentar Original y copia De la cédula de ciudadanía original Original y copia Del carné de discapacidad Papeleta de votación Opcional Datos personales Y de las personas Que deseas invitar a la mediación Métodos alternativos de solución De conflictos de servicios de mediación Si necesitas 2. Civil Demarcación de linderos Participación voluntaria de bienes heredados Cobro de deudas Incumplimiento de contrato Y o de promesas de compraventa Reparación por daños y perjuicios Inquilinato 3. Laboral Pago por finiquito Liquidaciones Asuntos de convivencia social y vecinal Accidentes de tránsito Sin resultado de muerte De alguno de los ocupantes ¿A dónde acudir? Centros de mediación De la función judicial Servicios de mediación A través de los centros de mediación Debidamente registrados Así como los acreditados Por el Consejo de la Judicatura Página web www.funcionjudicial.gov.es Defensoría Pública www.defensoría.gov.es Defensoría del Pueblo ¿Qué se debe hacer? Procedimiento Si decides llevar el conflicto a mediación Debes acudir a la oficina de mediación más cercana Lleva los datos de contacto De las personas o las personas que deseas invitar Nombre, teléfono, dirección, correo electrónico Presenta tu caso Llena la solicitud de mediación Y solicita toda la información necesaria Recibe la invitación para la audiencia de mediación Asiste a la audiencia de mediación Con una propuesta de acuerdo Si llegas a un acuerdo Firma el acta de mediación Y cúmplela Documentos que se deben presentar Original y copia de la cédula de ciudadanía original Original y copia del carné de discapacidad Papeleta de votación Opcional Datos personales Y o de las personas Que deseas invitar a la mediación Justicia de paz Si necesitas Resolver en equidad y a través de la conciliación Acuerdos Conflictos individuales Comunitarios Y vecinales como Problemas de linderos Mascotas Animales de granja Temas de agua Problemas familiares Entre otros similares Resolver a través de la conciliación Acuerdos Contravenciones que no impliquen privación de libertad Y casos de obligaciones patrimoniales Como arrendamientos Contratos Deudas Conflictos laborales Adquisiciones de bienes Y servicios Únicamente hasta un valor de 5 salarios básicos unificados ¿A dónde acudir? A los servicios de justicia de paz Los jueces de paz Son líderes elegidos por la comunidad Por la capacidad de resolver conflictos individuales Y colectivos Existen jueces de paz en todas las provincias del Ecuador En las áreas rurales y urbano marginales del país ¿Qué se debe hacer? Acercarse a la oficina de los jueces de paz de su comunidad Documentos que se deben presentar Original y copia de la cédula de ciudadanía Original y copia del carné de discapacidad Papeleta de votación opcional Tus datos personales Y de la o las personas que deseas invitar al servicio de justicia de paz Servicio notarial Si necesitas Realizar declaraciones juramentadas Y reconocimiento de firma y rúbrica Obtener copias certificadas de cualquier documento Realizar escrituras y promesas de compra-venta Realizar donaciones y testamentos Realizar constituciones de hipotecas Realizar otorgamiento de poderes Realizar autorizaciones de salida del país de menores de edad Divorcios por mutuo acuerdo sin hijos menores de edad Disolución de la sociedad conyugal ¿A dónde acudir? Acudir a la notaría más cercana de su localidad Para conocer las direcciones Visitar el siguiente link www.funcionjudicial.gov.es Existen notarías a nivel nacional El horario de atención Es de 8 de la mañana a 17 horas De lunes a viernes ¿Qué se debe hacer? Solicita la información de los documentos que necesitas Para realizar el trámite respectivo Las personas con discapacidad Están exentas al pago de las tarifas notariales Siempre deben darte una factura con valor cero Este es el único comprobante de respaldo Para los adultos mayores Existen trámites con excepción de pago Documentos que se deben presentar Original y copia a color de la cédula Original y copia del carné de discapacidad Papeleta de votación En el caso de haber ejercido el derecho al voto facultativo De más documentos necesarios para el trámite Conoce cuáles son tus derechos y obligaciones en materia laboral Derechos y obligaciones Estabilidad laboral en el código del trabajo ¿En qué consiste? De acuerdo al código de trabajo Tienes derecho a que se cumpla el tiempo establecido del contrato Además la ley determina Que las personas con discapacidad Condición discapacitante O quien tuviere a su cargo la manutención Mantenimiento De las personas con discapacidad Gozarán de estabilidad especial en el trabajo Para la supresión de puestos No se consideran los que ocupan las personas con discapacidad O quienes tengan a su cuidado Y responsabilidad a una persona con discapacidad Derechos y obligaciones Estabilidad laboral en contratos de servicios ocasionales De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público Lo SEP ¿En qué consiste? La contratación de personal ocasional No podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad pública Se exceptúa de este porcentaje A las personas con discapacidad debidamente calificadas Los contratos duran hasta un año calendario Y pueden renovarse por un año más Luego de lo cual terminan En caso de personas con discapacidad Gozarán de estabilidad especial en el trabajo Derechos y obligaciones Disponer de las facilidades laborales De acuerdo al tipo de discapacidad ¿En qué consiste? Tu empleador debe proporcionarte los instrumentos técnicos y tecnológicos Adaptando o readaptando su ambiente o área de trabajo Para garantizar tu adecuado desempeño Derechos y obligaciones Desempeñar las funciones para las cuales fuiste contratado o contratada ¿En qué consiste? El trabajo debe estar acorde a tus capacidades Potencialidades y talentos Derechos y obligaciones Liquidación de indemnización laboral por discapacidad Despido injustificado ¿En qué consiste? En el caso de las personas con discapacidad El artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades Prevé el pago equivalente a 18 meses de la mejor remuneración percibida por el trabajador Con discapacidad Adicional a la indemnización legal que te corresponde Derechos y obligaciones Terminación de contrato Código de trabajo ¿En qué consiste? El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo con el trabajador Previo visto bueno Por falta de probidad Faltas reglamentarias Negligencia Falsedad de documentos Faltas repetidas E injustificadas de puntualidad O de asistencia al trabajo O abandono por un tiempo mayor de tres días consecutivos Por interferir injurias al empleador E incumplimientos a disposiciones de seguridad y salud Por indisciplina o desobediencia Por su parte El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo Previo visto bueno Por Injurias graves o discriminatorias Inferidas por el empleador Disminución O por falta de pago O de puntualidad de la remuneración Y por exigencias del empleador En obligar al trabajador A que ejecute una labor distinta Para la cual fue contratado o contratada Conoce cuáles son tus derechos Y obligaciones en materia laboral Afiliación al IES Afiliación patronal Toda persona que trabaja bajo relación de dependencia Para otra persona o empresa Debe ser afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES Desde el primer día de labores Una parte de la afiliación La pagará el patrono Y la otra parte será descontada En el rol de pagos del trabajador Los afiliados al IES Pueden acceder a las siguientes prestaciones Servicios Seguro de salud Seguro por enfermedad Seguro de maternidad Seguro por riesgos del trabajo Préstamos quirografarios Pensiones En caso de emergencias o accidentes Desde el primer día de su registro Como afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Además se puede extender el seguro Hacia los hijos hasta los 18 años de edad Permisos Permiso de estudios Hasta por dos horas diarias En casos de contratos de nombramiento en el sector público Permiso para atención médica Hasta por dos horas Permiso a la madre para lactancia del recién nacido Por dos horas diarias Durante 12 meses efectivos Contados a partir de la terminación de la licencia por maternidad Tres meses El permiso de maternidad Se ampliará por tres meses adicionales En el caso del nacimiento de niñas O niños con discapacidad Permiso de dos horas diarias Para el cuidado de familiares con discapacidades severas O enfermedades catastróficas Dentro del cuarto grado de consanguinidad Y segundo de afinidad Su cónyuge O conviviente en unión de hecho legalmente reconocida Debidamente certificadas Y avaladas por facultativos del IES Permisos en casos tales como De matriculación de hijos e hijas En establecimientos educativos De hasta dos horas en un día Por cada hija o hijo Permisos correspondientes a vacaciones Siempre y cuando No excedan los días de vacaciones Al momento de la solicitud Permisos por paternidad de 10 días Los cuales se ampliarán Por 15 días adicionales En el caso de nacimientos de niñas O niños con discapacidad Conoce cuáles son tus derechos Y obligaciones En materia laboral Jubilación por discapacidad Pueden acogerse a la jubilación Personas con discapacidad física Que acrediten un mínimo de 300 aportaciones 25 años Sin límite de edad También pueden acogerse Las personas con discapacidad intelectual Que cumplan un mínimo de 240 aportaciones 20 años Sin límite de edad La persona con discapacidad Que desee seguir laborando Y no acogerse a la jubilación por discapacidad Podrá acogerse a la jubilación ordinaria por vejez De acuerdo a la tabla que determina el IES www.ies.gov.es Renuncias Renuncia voluntaria Formalmente presentada Es la figura más común Cuando una persona desea dejar su trabajo Una empresa no puede hacer firmar una renuncia anticipada Eso es ilegal Desahucio Es un aviso mediante el cual Una de las partes da a conocer a otra La voluntad de dar por terminado el contrato El trabajador acude a un inspector del trabajo Quien notificará al empleador En un plazo de 24 horas El desahucio es un derecho del trabajador Vacaciones Ley orgánica de servicio público Lo SEP Toda servidora o servidor público Tendrá derecho a 30 días de vacaciones anuales pagadas Después de 11 meses de servicio continuo Este derecho no podrá ser compensado en dinero Salvo en el caso de cesación de funciones En que se liquidarán las vacaciones no gozadas De acuerdo al valor percibido O que debió percibir por su última vacación Las vacaciones podrán ser acumuladas Hasta por 60 días Código de trabajo Todo trabajador tendrá derecho A gozar anualmente de un periodo ininterrumpido De 15 días de descanso Incluidos los días no laborables Los trabajadores que hubieren presentado servicios Por más de 5 años en la misma empresa O al mismo empleador Tendrán derecho a gozar adicionalmente De un día de vacaciones Por cada uno de los años excedentes O recibirán en dinero La remuneración correspondiente A los días de vacación Sustitutos de personas con discapacidad Las y los parientes Hasta el cuarto grado de consanguinidad Y segundo de afinidad cónyuge Pareja de unión de hecho Representante legal O las personas que tengan bajo su responsabilidad Y o cuidado A una persona con discapacidad severa Podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento O de inclusión laboral Al cual tienen derecho Las personas con discapacidad Hasta el 2% De la cuota laboral De conformidad con el reglamento Este beneficio no podrá trasladarse A más de una persona Por persona con discapacidad Todas las personas sustitutas Deberán ser registradas En el correspondiente registro Actualmente a cargo del MIES Vulneración de los derechos laborales Vulneración ¿Qué significa? ¿Qué debes hacer? ¿Documentos que se deben presentar? Vulneración Despido intempestivo ¿Qué significa? Se produce cuando el empleador Termina sin causa o justificación alguna La relación laboral De proceder el despido intempestivo El trabajador tiene derecho A una indemnización Despido injustificado Se considera despido injustificado Cuando se termina la relación laboral Sin justa causa De una persona con discapacidad Enfermedades catastróficas y raras O de quien tuviere a su cargo La manutención de la persona con discapacidad Y familiares sustitutos En razón del principio de inamovilidad Que les ampara Las personas afectadas Deberán ser indemnizadas Deberán ser indemnizadas Con un valor equivalente A 18 meses de la mejor remuneración Adicionalmente A la indemnización legal correspondiente Discriminación en el ámbito laboral Se produce cuando existen Tratos despectivos Hacia la persona con discapacidad O insultos reiterativos También cuando se designan Actividades laborales No adaptadas a la situación del trabajador Con discapacidad O extensiones de horarios Cuando existe maltrato O trato diferenciado Por compañeros de trabajo Cuando hay intimidación Y hostigamiento Acoso laboral O móvil Cuando existe maltrato físico Y o psicológico Se presenta no solo Mediante agresiones físicas Sino también a través de insultos Rumores Burlas Amenazas Injurias Palabras oeses Apodos Menosprecios Provocaciones Humillaciones Para amedrentar a la persona Que son utilizados Con el objetivo De ocasionar Daño intencionalmente Denegación de permisos Y o vacaciones En el caso De que se le niegue Los permisos Y vacaciones A los cuales Tiene derecho A la persona Con discapacidad En este caso El inspector de trabajo Analizará los hechos Y tomará las medidas Correspondientes Para que el empleador Conceda los permisos Y o vacaciones Como derechos propios Del trabajador Falta de afiliación Al IES Se produce cuando A pesar de tener Una relación laboral El empleador No ha realizado El trámite correspondiente Para el seguro patronal ¿Qué debes hacer? Debes acercarte A la inspectoría Del ministerio de trabajo Para hacer la denuncia Debes solicitar Un turno Para ser atendido Y realizar la denuncia Si deseas Puedes llevar por escrito La denuncia ya realizada En la que debe constar Datos de la persona Con discapacidad Que denuncia el despido Datos detallados Del empleador Persona o empresa Detallar el contrato De trabajo Tiempo y condiciones Detallar los motivos Y hechos ocurridos Para el despido O la discriminación Dirección Teléfonos de contacto Y correo electrónico Del denunciante Documentos que se deben presentar Original y copia A color de la cédula Original y copia Del carné de discapacidad Denuncia por escrito Otros documentos como Contrato Roles de pago Mecanizado del IES Croquis de la dirección Del empleador Persona o empresa Negativa de indemnizaciones Los derechos del trabajador Son irrenunciables Y así Y así El artículo 51 De la ley orgánica De discapacidades Prevé el pago Equivalente A 18 meses De la mejor remuneración Percibida por el trabajador Con discapacidad Adicionalmente De la indemnización Legal correspondiente Por lo tanto Esta negativa Se produce Cuando el trabajador Se niega a reconocer Y a pagar Lo establecido En la ley ¿Qué debe hacer? Debes acercarte A la defensoría pública Y pedir un turno Para ser atendido Por un abogado especialista En derecho laboral Y solicitarle El ingreso De una demanda Ante la unidad De lo judicial laboral Será el juez Quien obligue Al empleador El pago De dichas indemnizaciones Documentos Que se deben presentar Original y copia Color de la cédula Original y copia Del carné De discapacidad Otros documentos Como Contrato Roles de pago Mecanizado del IES Croquis De la dirección Del empleador Persona o empresa Conoce cuáles son Tus derechos Y obligaciones En materia de salud Derechos y obligaciones Calificación O recalificación De la discapacidad ¿En qué consiste? Es la evaluación Y valoración integral Realizada por parte Del equipo calificador De los establecimientos De salud autorizados Médico psicólogo Y trabajador social Determinan Si una persona Puede ser O no considerada Como persona Con discapacidad Legalmente reconocida Su tipo Y porcentaje Derechos y obligaciones Importación De vehículos Y bienes ¿En qué consiste? Obtención De una autorización Para la importación De vehículos Ortopédicos Y no ortopédicos Para personas Con discapacidad Exentas de aranceles De comercio exterior IVA E impuestos A consumos especiales También Las personas Con discapacidad Pueden importar Otros bienes De uso personal Como órtesis Y prótesis Equipos De rehabilitación Medicamentos Maquinarias Y útiles De trabajo Elementos De ayuda Para la accesibilidad Movilidad Y autonomía Equipo Y material pedagógico Tecnológico Ayudas técnicas Entre otros La importación En estas condiciones Preferenciales Se extienden A las organizaciones E instituciones Que atienden A personas Con discapacidad De acuerdo A las condiciones Establecidas En la ley Y el reglamento Derechos Y obligaciones Entrega gratuita De ayudas técnicas ¿En qué consiste? Es un servicio Orientado a la entrega Gratuita De ayudas técnicas Prótesis Órtesis Audífonos Sillas de ruedas Bastones Muletas Andadores Entre otros Dependiendo El tipo De discapacidad Que tenga la persona Y de la prescripción Médica A fin de que Estas ayudas técnicas Reemplacen O compensen Las deficiencias Anatómicas O funcionales De las personas Con discapacidad Derechos Y obligaciones Entrega gratuita De medicamentos E insumos médicos ¿En qué consiste? Es un servicio Orientado a la entrega Gratuita De medicamentos Prescritos Por los médicos De las unidades De salud Del ministerio De salud Y o del Instituto Ecuatoriano De seguridad Social Así como De insumos Médicos Como Pañales Catéteres Sondas Fundas Colectoras Entre otros Derechos Y obligaciones Y obligaciones Acceso Acceso A una atención Especializada Adecuada Y oportuna ¿En qué consiste? Es un servicio Orientado a la prevención De discapacidades Atención de salud Y de rehabilitación Forma gratuita En los servicios públicos De salud Vulneración De los derechos A la salud Vulneración Negativa a la calificación O recalificación De la discapacidad ¿Qué significa? No te asignan Un turno Para ser atendido Por el equipo De calificación O no te dan Un trámite efectivo Al proceso De calificación O recalificación Vulneración Te solicitan Indevidamente Recalificarte La discapacidad Para realizar Algún trámite ¿Qué significa? El carnet De discapacidad Emitido por Conadis O por el Ministerio de Salud Pública MSP Tiene vigencia Hasta el año 2018 Únicamente Debes recalificarte Para Trámites De importación Vehicular Y o de bienes Y obtención De licencia De conducir También se puede Recalificar A petición De la persona Con discapacidad O por oficio Del MSP En auditorías De calificación Vulneración No te entregan Gratuitamente Las ayudas técnicas ¿Qué significa? La entrega De ayudas técnicas Es gratuita La vulneración Se produce Cuando te quieren Cobrar Por la entrega De las ayudas técnicas Vulneración No tienes acceso A medicina gratuita ¿Qué significa? No te entregan Medicina gratuita Es decir Le quieren cobrar En las farmacias De los hospitales O centros De salud públicos Por la medicina Que te recetó El Hola Médico O médica ¿Qué debes hacer? Acude a realizar Tu denuncia En Defensoría del Pueblo Consejo Nacional Para la Igualdad De Discapacidades Conadis Consejos cantonales De protección De derechos Documentos Que se deben presentar Llenar el formulario Para presentar Una petición En Defensoría Del Pueblo www.dpe.gov.es Slash formularios Denuncia o queja por escrito En caso de acudir a Conadis O a los consejos cantonales De protección de derechos Original y copia Del carné de discapacidad En caso de solicitar Recalificación Original y copia A color De la cédula Vulneración De los derechos A la salud Vulneración No tienes acceso A un especialista médico No te brindan Atención y tratamiento Adecuados Y oportunos ¿Qué significa? Es decir No te dan turno Para el especialista Por lo que no recibes Atención que necesitas No te brindan Atención en emergencia Ni te dan el tratamiento En el momento Que necesitas Vulneración No recibes un trato De calidad y calidez ¿Qué significa? ¿Has recibido maltrato O discriminación Por parte del personal médico? ¿Qué debes hacer? Acude a realizar tu denuncia En Defensoría del Pueblo Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades Conadis Consejos cantonales de protección de derechos Documentos que se deben presentar Llenar el formulario para presentar una petición En Defensoría del Pueblo www.dpe.gov.es Denuncia o queja por escrito En caso de acudir a Conadis O a los consejos cantonales de protección de derechos Original y copia del carnet de discapacidad En caso de solicitar recalificación Original y copia color de la cédula Conoce cuáles son tus derechos y obligaciones En materia de educación Derechos y obligaciones Acceder a escuelas, colegios, institutos, academias e instituciones de educación básica Bachillerato y educación superior de una manera incluyente y equitativa En qué consiste Las personas con discapacidad Que deseen ingresar al Sistema Educativo Nacional Pueden hacerlo sin restricción Se debe procurar la equiparación De oportunidades para las personas con discapacidad Y su integración social Reconociendo sus derechos como son El derecho a una educación ordinaria o especializada Derechos y obligaciones A ser incluido y respetado En las unidades educativas públicas y privadas ¿En qué consiste? Los, las alumnos y alumnas Con discapacidad deben tener incluidos o incluidas En igualdad de condiciones Brindándoles los ajustes razonables Y las adaptaciones de acceso Y o de currículo que necesiten Los centros de educación Deben capacitar a la comunidad educativa Sobre normas de convivencia Respeto, lenguaje positivo Y buen trato que permitan una verdadera inclusión Derechos y obligaciones Becas educativas ¿En qué consiste? Una beca es un financiamiento que se otorga Para realizar estudios Priorizando a las personas de los grupos de atención prioritaria Una beca puede ser total o parcial Es decir, puede cubrir todos los gastos necesarios Para la realización de los estudios O solamente parte de ellos Las instituciones de educación superior Establecerán programas de becas completas O su equivalente en ayudas económicas Que apoyen a su escolaridad A por lo menos el 10% de estudiantes regulares Dentro de este porcentaje Obligatoriamente deberán considerarse A estudiantes con discapacidad Vulneración de los derechos En materia de educación Vulneración Discriminación Y actos de odio Por parte de los compañeros Profesores O cualquier otro miembro De la comunidad educativa ¿Qué significa? Cuando una persona de la comunidad educativa Propague, practique, incite a toda distinción Restricción Exclusión O que cometa actos de violencia física Psicológica o de odio En razón de la condición de discapacidad De una persona Vulneración Abuso sexual o violación Por parte de los compañeros Profesores O cualquier otro miembro De la comunidad educativa ¿Qué significa? Cuando una persona de la comunidad educativa Le obligue bajo la fuerza El chantaje o la amenaza A realizar actos de naturaleza sexual A un niño, niña O adolescente con discapacidad ¿Qué debes hacer? Acude a la Subsecretaría de Educación Del Distrito Metropolitano de Quito O Guayaquil Acude a la Dirección Zonal Del Ministerio de Educación En provincias debes dirigirte A las direcciones zonales Del Ministerio de Educación Que se encuentran en cada distrito Y o zona En casos de abuso sexual Y o violación sexual Aparte de hacer la denuncia En el Ministerio de Educación Acude a las oficinas de la Fiscalía En cada provincia Para hacer la denuncia También puedes denunciar En las oficinas de Conadis Y de los Consejos Cantonales De Protección de Derechos Denuncia estos casos Cree en lo que te dicen los niños Niñas y adolescentes No te quedes callado Documentos que se deben presentar Denuncia verbal o por escrito Que indique Tus nombres y apellidos Los datos del niño Niña o adolescente afectado Y los datos de la persona O institución contra la cual Formulas la queja Las circunstancias en las cuales Se produjo la violación del derecho Original Original y copia del carné de discapacidad Original y copia a color de la cédula Derechos y obligaciones En materia de accesibilidad y movilidad Derechos y obligaciones Acceso al medio físico Público y privado En que consiste Es el cumplimiento de los parámetros De la normativa técnica ecuatoriana INEN Sobre accesibilidad al medio físico Las instituciones públicas Privadas Con acceso al público Que ofrecen servicios y áreas comunales Deberán implementar accesos Rampas Pasamanos Cuartos de baño Ascensores Circulación Parqueos accesibles Entre otros Derechos y obligaciones Acceso a la información y comunicación En que consiste Es el cumplimiento de los parámetros De la normativa técnica ecuatoriana INEN Sobre el acceso a la información y comunicación Por ejemplo En rotulación Señalización Páginas web Utilización de lengua de señas En los noticieros televisivos Entre otras Vulneración de los derechos A la accesibilidad Vulneración Restricción de acceso Al medio físico público y privado A la información Y a la comunicación ¿Qué significa? Es el incumplimiento De los parámetros De la normativa técnica INEN Sobre accesibilidad Al medio físico ¿Qué debes hacer? Acude a presentar tu denuncia En Oficinas de la Defensoría del Pueblo Oficinas de Conadis O en los Consejos Cantonales De Protección de Derechos Consejo de Regulación Y Desarrollo de la Información Y Comunicación Cordicom Ministerio de Telecomunicaciones Y de la Sociedad de la Información Mintel Documentos que se deben presentar Denuncia verbal o por escrito Que indique tus nombres Y a pedidos Y los datos de la institución Contra la cual Formulas la queja Las circunstancias En las cuales se produjo La violación del derecho Original y copia Del carné de discapacidad Original y copia Color de la cédula Conoce cuáles son Tus derechos y obligaciones En materia penal Derechos y obligaciones Derecho a la vida En que consiste Todas las personas Desde el momento en que nacen Tienen derecho a una vida digna El Estado garantizará El desarrollo De las personas Durante las diferentes etapas De su ciclo de vida Derechos y obligaciones Derecho a la intimidad personal En que consiste Todas las personas Tienen derecho A que se respete Su intimidad personal Lo que involucra Su cuerpo Creencias Valores Nadie puede invadir El espacio de una persona Sin su autorización En todo momento Debe ser respetada Su dignidad como persona Derechos y obligaciones Derecho a respetar Y ser respetado En que consiste Nadie podrá ser juzgado Ni discriminado por Edad Valores Creencias Ideologías Niveles culturales Sociales Económicos Posiciones políticas Religiosas Orientaciones sexuales Discapacidad Entre otros Derechos y obligaciones Derecho a la propiedad ¿En qué consiste? Es el derecho Que tiene toda persona De usar Gozar Disfrutar Y disponer Sus bienes De acuerdo a la ley Dicho derecho Será protegido Por el Estado Por lo que nadie Podrá ser privado Ni molestado En sus bienes Sino en virtud De un juicio Que cumpla Las formalidades Esenciales Del procedimiento Solo en caso De interés público Y observando La debida Indemnización El Estado Puede restringir El derecho A usar Disfrutar Y disponer De los bienes Derechos y obligaciones Reparación de violación A los derechos humanos ¿En qué consiste? Toda persona Que sufra Una violación A sus derechos humanos Tiene derecho A que el Estado Repare el daño O menoscabo Sufrido De manera integral Adecuada Diferenciada Transformadora Y efectiva Vulneración De los derechos En materia penal Vulneración En caso de actos De discriminación Y odio ¿Qué significa? Cuando se propague Practique O incite A toda distinción Restricción O exclusión En razón De discapacidad Nacionalidad Etnia Lugar de nacimiento Edad Sexo Identidad de género U orientación sexual Identidad cultural Idioma Religión Ideología Condición socioeconómica Condición migratoria O estado de salud O portar VIH Con el objetivo De anular el reconocimiento Goce O ejercicio De derechos En condiciones de igualdad ¿Qué debes hacer? Acude a realizar Tu denuncia En Unidad de policía Nacional Más cercana Puedes llamar Al EQ911 En caso de que la amenaza Sea en ese momento Defensoría del pueblo Defensoría pública Conadis Consejos cantonales De protección De derechos Documentos Que se deben presentar Denuncia verbal O por escrito Que indique Tus nombres Y apellidos Y los datos De la institución O persona Contra la cual Formulas la queja Las circunstancias En las cuales Se produjo La violación Del derecho Original y copia Del carné De discapacidad Original y copia A color de la cédula Vulneración Abandono De una persona Con discapacidad ¿Qué significa? Es el acto Mediante el cual Se descuida O desprotege De vivienda Cuidado Y afecto A una persona Con discapacidad Por parte De quien tiene a cargo Y responsabilidad Sea persona Natural O jurídica ¿Qué debes hacer? Acude a realizar Tu denuncia En Unidad de Policía Nacional Más cercana Defensoría Pública Conadis o Consejos Cantonales de Protección De Derechos Direcciones Zonales Del Ministerio De Inclusión Económica Y Social Mies www.inclusión.gov.es Llama por teléfono Al EQ911 Documentos Que se deben presentar Denuncia verbal O por escrito Que indique Tus nombres Tus nombres y apellidos Y los datos De la persona O institución Contra la cual Formulas la queja Las circunstancias En las cuales Se produjo La violación Del derecho Original y copia Del carné De discapacidad Original y copia Color de la cédula Vulneración Robo O hurto Cuando se despoja A una persona De sus pertenencias Personales Y materiales Con o sin violencia Como por ejemplo Celulares Carteras Billeteras Etcétera ¿Qué debes hacer? Acercarse a la fiscalía Más cercana De la residencia O de la O las víctimas Para hacer la denuncia www.fiscalia.gov.es En caso de emergencias Llamar al EQ911 Acercarse a la UPC Más cercana Documentos que se deben presentar Presentar la denuncia Verbal o escrita Llevar documentos Personales En el caso De tenerlos Conoce cuáles son Tus derechos Y obligaciones En materia de violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo familiar Derechos Y obligaciones Derecho a un trato digno ¿En qué consiste? Este derecho Implica La obligación De todas las personas De omitir Conductas Que vulneren Las condiciones Mínimas De bienestar Evitando los tratos Humillantes Vergonzosos O denigrantes Derechos y obligaciones Derecho a la integridad Y seguridad personal ¿En qué consiste? Es la potestad Que tiene la persona De no sufrir daño En su estructura Física O psicológica O bien Cualquier otra alteración Que cause dolor Y que éste Sea ocasionado A causa de la acción U omisión De un tercero De acuerdo a la constitución Nadie será sometido A torturas Ni a penas O tratos crueles Inhumanos Y degradantes Vulneración De los derechos En materia de violencia Contra la mujer O miembros Del núcleo familiar Vulneración ¿Qué significa? ¿Qué debes hacer? Documentos Que se deben presentar Vulneración Violencia intrafamiliar ¿Qué significa? Se considera violencia Toda acción Que consista En maltrato físico Psicológico O sexual Ejecutado Por un miembro De la familia Pareja conviviente Hijos Padres Abuelos Nietos Tíos Hermanos Hermanas Entre otros En contra de la mujer O demás integrantes Del núcleo familiar Se considera agravante Si la persona afectada Tiene discapacidad Vulneración Violencia contra la mujer ¿Qué significa? Se considera violencia Toda acción Que consista En maltrato físico Psicológico O sexual Ejecutado Por cualquier persona En contra de la mujer Se considera agravante Si la persona afectada Es una mujer Con discapacidad Vulneración Acoso sexual ¿Qué significa? Se considera Cuando una persona Solicita algún acto De naturaleza sexual Valiéndose de su situación De poder O autoridad En contra de una persona Subordinada De menor jerarquía Mediante la intimidación Amenaza O chantaje ¿Qué debes hacer? En caso de emergencia Llama al ECU 911 Acude a la fiscalía más cercana A la fiscalía más cercana A tu residencia Para hacer la denuncia Acércate a la UPC O al centro de salud Público más cercano Puedes también hacer tu denuncia En la defensoría pública Documentos que se deben presentar Denuncia verbal o por escrito Que indique tus nombres Y a pedidos Y las circunstancias En las cuales se produjo El acto violento Original y copia del carné de discapacidad Original y copia color de la cédula Vulneración de los derechos en materia de violencia Contra la mujer O miembros del núcleo familiar Abuso sexual Es cuando una persona En contra de la voluntad De una persona con discapacidad Ejecuta sobre ella Actos de naturaleza sexual Como manoseo Forzar a besos y caricias Exhibir los órganos genitales Obligarle a ver material pornográfico Entre otros Violación Es violación La introducción total o parcial Del miembro viril Pene Por vía oral En la boca Anal o vaginal O la introducción Por vía vaginal O anal De objetos Dedos U otros A una persona De cualquier sexo Femicidio Se considera Cuando una persona Muere por el hecho De ser mujer Debido a actos violentos Ejercidos en su contra ¿Qué se debe hacer? En caso de emergencia Llama al EQ911 Acude a la fiscalía Más cercana A tu residencia Para hacer la denuncia Acércate a la UPC O al centro de salud Público Más cercano Puedes también Hacer tu denuncia En la Defensoría Pública Documentos Que se deben presentar Denuncia verbal O por escrito Que indique tus nombres Y apellidos Y las circunstancias En las cuales Se produjo El acto violento Original y copia Del carné De discapacidad Original y copia Color de la cédula Conoce cuáles son Tus derechos Y obligaciones En materia familiar Derechos Y obligaciones Reconocimiento De la paternidad En que consiste El reconocimiento De la paternidad Y alimentos A favor de niños Niñas Y adolescentes Y en personas mayores De edad Con discapacidad Derechos Y obligaciones Recibir pensión Alimenticia En que consiste Alimentos para mujeres Embarazadas Alimentos a favor De niños Niñas Y adolescentes Personas mayores De edad Hasta los 21 años Que estén cursando Estudios De cualquier nivel Educativo Y a personas mayores De edad Con discapacidad Vulneración De los derechos En materia familiar Vulneración Negativa Del reconocimiento De la paternidad Y pensión De alimentos Que significa En caso de que No se reconozca La paternidad Hacia un menor La tenencia Las visitas Y la necesidad De una pensión alimenticia ¿Qué debes hacer? Acudir a la Defensoría Pública Y solicitar un turno Para ser atendido Por un abogado especialista En materia familiar www.defensoría.gov.es Documentos Que se deben presentar Pedir turno Para ser atendido Por un abogado Quien identificará Los requisitos Para cada caso Deberás presentar Cédula de ciudadanía Carnet de discapacidad Conoce cuáles son Tus derechos Y obligaciones En materia de Protección social Derechos y obligaciones Bono Joaquín Gallegos Lara ¿En qué consiste? Es la entrega mensual De 240 dólares Al familiar responsable Del cuidado De la persona Con discapacidad Con una calificación De 75% De discapacidad física Y 65% De discapacidad intelectual En situación De extrema pobreza Además con alto grado De dependencia Para sus actividades diarias Debe cumplir Todos los requisitos De la norma técnica Establecida por el MIES Para esta transferencia Derechos y obligaciones Pensión por discapacidad ¿En qué consiste? Es la entrega mensual De 50 dólares A las personas Con discapacidad En extrema pobreza Con calificación Igual o superior Al 40% De discapacidad Debe cumplir Todos los requisitos De la norma técnica Establecida por el MIES Para esta transferencia Derechos y obligaciones Centros diurnos De desarrollo integral Para personas Con discapacidad ¿En qué consiste? Son unidades De atención institucional Que se encarga De potenciar El desarrollo De las habilidades De las personas Con discapacidad grave Y muy grave A través de un trabajo Conjunto con la familia En jornadas De 8 horas diarias 5 días hábiles De la semana Se debe cumplir Todos los requisitos De la norma técnica Establecida por el MIES Para este servicio Conoce cuáles son Tus derechos Y obligaciones En materia De protección social Centros de referencia Y acogida Inclusivos Este servicio Brinda atención Especializada Para personas Con discapacidad De 18 años En adelante En condiciones De abandono Y o carentes De referente familiar Que requieran Acogimiento institucional De forma emergente Temporal O permanente Presta atención Las 24 horas Los 365 días al año Debe cumplir Todos los requisitos De la norma técnica Establecida por el MIES Para este servicio www.inclusión.gov.es Atención en el hogar Y la comunidad Orientado a las personas Con discapacidad Quienes por su grado De discapacidad intelectual Física Y o sensorial Así como por su Ubicación geográfica No pueden acceder A servicios De atención diurna U otros servicios Realizan dos visitas Domiciliarias al mes Por el tiempo de dos horas Se debe cumplir Todos los requisitos De la norma técnica Establecida por el MIES Para este servicio Crédito de desarrollo humano Consiste en una Transferencia anticipada De uno Hasta dos años De la pensión Por discapacidad Para promover Emprendimientos productivos De carácter asociativo Mínimo deben asociarse Cinco beneficiarios De la pensión Por discapacidad Y generar un negocio Con apoyo y capacitación Del Instituto de Economía Popular y Solidaria Anticipo de la pensión Por discapacidad Es el anticipo De un año De la pensión Por discapacidad A una persona beneficiaria Con el fin De generar un Emprendimiento productivo Personal o familiar También recibe Apoyo y capacitación Del Instituto de Economía Popular y Solidaria Vulneración de los derechos A la protección social Vulneración Negativa de prestación De servicios De protección social O cobro Por la prestación De estos servicios ¿Qué significa? Cuando la persona Con discapacidad Reúne todos los requisitos Para solicitar Cualquier tipo De bono O servicio Y este es denegado O se pretende Realizar cobros Por los servicios ¿Qué debes hacer? Acudir a Balcones de servicio De las oficinas Distritales Del MIES www.inclusión.gov.es Defensoría del Pueblo www.dpe.gov.es Conadis O consejos cantonales De protección De derechos Documentos Que se deben presentar Queja verbal O por escrito Que indique Tus nombres Y apellidos Y el detalle De la queja Original y copia Del carné De discapacidad Original y copia Color de la cédula ¿Tú eres el que estás a usar? ¿Tú eres el que te hacen? ¿Qué te hacen? Gracias por ver el video.